Un alivio, encontrar el hogar, que por siempre me espera brillar Las caídas y derrotas en mi ser, no pude hablarlas y a todos exponer Mi dolor se había impregnado y hasta mis venas llego Me he cobijado como un bebé que nació Me he platicado su vencia de mucho dolor Y decidí luchar por mí Si quiero la felicidad, al libertario para analizar Si quiero la felicidad, acerco mis defectos para liberar Si quiero, quiero echar cuidado Pero para los años siempre descansar Si quiero, con tu alma, yo no tendré que despertar sin tu alma Ya llevé mi vida hasta el final Ya caí mil veces y no quiero estar aquí Quiero ya un cambio, quiero libertad Quiero que mi vida haya lugar Si quiero, con tu alma, yo no tendré que despertar sin tu alma Si quiero, con tu alma, yo no tendré que despertar sin tu alma Si quiero, con tu alma, yo no tendré que despertar sin tu alma Si quiero, con tu alma, yo no tendré que despertar sin tu alma Ya llevé mi vida hasta el final Ojalá, yo no tendré que despertar sin tu alma Si quiero, con tu alma, yo no tendré que despertar sin tu alma ¡Gracias!